¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video Inche y yo Ya te pusiste la guarra de agua Porque te hicieron que te quitaran la ceniza Como es ir a ir a comer Yo si traigo un palestino Me viene peinadito Me prevenía antes de semana Está bien Hoy vamos a grabar Un video medio hechizo Vamos a ver que ha salido Vamos a aventar por ahí en el borrado que hizo la vaca En el video pasado Esa pasó para enseñar No, es que le quedó un poquito vinil Y pues este cofre del carro Se ve más facilito Es más chiquito Y tiene puras partes más planas No hay tanta curva Esperemos pues no cagar Esperemos que salga Siempre la vaca Siempre la vaca es el que se arriba Sí, siempre es el que se arriesga Entonces pues ahorita vamos a mostrarles ahí Así que comenzamos con el video Y ya está el jundita malo no aguanta Chequen como abre Ahora sí Lo iba a prender de las llaves Pero pues Ahorita están zombies piratas, ¿no? Es nomás la vaca Si lo siguen ahí en Es un compa, así que no se agüiten Si vieron las historias de la vaca Pues ahí se prende el Jetta Desde afuera de la vaca Ahí con un pequeño... Ah, es que pegan el secreto Lo que se ocupa ¿Qué se ocupa? Nomás se ocupa dos llaves Y dos vatos Porque yo me metí ahí adentro Y ya lo prendí para hacer la historia Pues ya lo que vieron ¿Cómo lo dices? Sí, es lo que... Lo que lo vieron Pues ahí ya saben el secreto Fue puro mame ¿Cómo van a... Vamos a prender el Jetta Ah, se me lo está dejando bien brilloso, ¿verdad? Sí, pues vamos a sacarme yo A ver, mamá Miren, para que vean Ya está la doblada Entonces pues ahorita vamos a ver Que alcance Porque no sabemos bien si va a alcanzar Creo que sí Aquí ya va al revés Ya córtale porque no va a alcanzar A ver, ahorita venimos Déjenme, déjenme ver primero A ver qué show Ahora sí, amigos Ya llegamos de los comerciales Ya me dimos esa madre Entonces, y aquí la Semi Ya le dio una pulidita También le quito la tierra Entonces Entre todos somos tres Siempre que grabamos aquí Me viendan cuetes Estamos en Michoacán Son cuetes, son balones Vamos a despegarlo Y a echarle poquita agua Y a empezarle, ¿no? Sí, de todo pues ya saben El procedimiento es el que vieron Los otros perros Aquí vamos a... No, no, es esto Ah, puta madre ¿Qué? Ahí disculpen los cohetes ¿Qué se festeja? No sé No, 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 no No, no, no No, no, no Mira, a ver está Adubalas de la vaca No, no, no No salió así Así se tiene que echar Vamos a echar acá, güey Vamos así también Pues ya no, ya no funcionó Ahí se llama así que venden Compré uno Sí, güey Déjenme voy a comprar Ahorita ven Chequen amigos Pues ya Rápido que compramos el atomizador Ahí está la vaca Y aquí está la tienda Jajajaja Tú que estás sufriendo, güey Ahí ven de un lado luego Cuando nos hayamos dado cuenta A ver, a ver, lo sé, güey No, yo no, de tierra Mejor, porque haga los Eso A mí chevaquera Yo sé Nunca la tienes a la taza del baño, ¿eh? Eso Sí, tampoco sirve Tú, güey, es que no... Ahí está, como pinches, ¿no? Ahora sí Vamos a empezar A ver, güey, se lo seca lo primero Ya le echaste Uy, ya está bien Jajajaja ¿Cómo lo vas a secarse, güey? Jajajaja Quítale a lo malo blanco, güey Vamos a empezar ya, así A ver, güey, yo la detení Espérate, espérate No, 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 sí, detení Yo le hice a la bota Entonces, pues aquí vamos a tratar de hacer todo Y ahorita la vamos a dejar en cámara rápido Aquí van los pasos, güey Si no Agárralo de abajo, güey Agárralo de abajo tú, güey, güey ¡Jajajaja! ¡No mames! ¡Eso se ve! ¡Eso se ve! ¡Eso se ve! ¡Ese puto pepe! ¿Ahora sí vamos a empezar? ¿De dónde había quedado, güey? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 . . Gracias. 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 Gracias.